de emergencia. Pero ya tenemos a Cristian Nader y ahora ya tenemos dos temas, mi querido Cristian. Vamos primero con el tema que estábamos, Ucrania y las amenazas de que Rusia va a invadir y tal. Bueno, y curiosamente son temas coyunturales y no es casualidad que también se den en este momento. Bueno, y la tercera visión desde Washington es que la Federación Rusa invadiría Ucrania el próximo miércoles. Por supuesto, esto es falso. Lo que intentan hacer el plan desde el año 2014 que hicieron el Euromaidán, el golpe de Estado, la renasificación de Ucrania para militarización, yendo en contra de la población de Donetsk, de Lugansk, de Odessa, la masacre de Odessa, por ejemplo, es llegar a este momento, crear las condiciones brutales en suelo de Donetsk y Lugansk para militarizando y enviando en este momento ya armamento de la OTAN para que crear un evento, una matanza de la población, un asesinato y que prácticamente Moscú tenga que intervenir forzosamente. Eso es lo que buscan. Por eso han esperado tanto tiempo, porque la paramilitarización ya comenzó desde hace mucho y están acrecentando los esfuerzos para que obviamente Moscú interceda en esto, ¿no? Y al mismo tiempo continúa, por supuesto, la letanía mediática ruso-foba tradicional, pero por supuesto Moscú está perfectamente consciente de lo que están haciendo. De hecho, esta letanía va en contra de varios postulados en Naciones Unidas. Naciones Unidas condena esto de propaganda de guerra para crear condiciones de guerra económica, etcétera. Entonces, está yendo en contra de la ley, por supuesto, Estados Unidos y sus aliados de la Alianza Atlántica, que hay que mencionarlo también, hay bastantes sacapelas internas dentro de la OTAN. Hay problemas con respecto a la unión y a la visión que tienen Alemania y Francia, por ejemplo, con respecto a Ucrania, a lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Alemania y Francia se están oponiendo a ir en contra de la Federación Rusa, mientras que Washington va, por supuesto, en su línea tradicional. Este, en este contexto, ¿cómo ves la situación también? Porque Marcelo Ebrard algo había dicho que estábamos pendientes en nuestra embajada, por allá con la embajadora, los mexicanos, y retirarlos, no retirarlos, pero políticamente hablando, la postura de países como el nuestro, ¿quedan en entredicho? Realmente la posición de México y países de todo el mundo, a excepción de los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte o Estados Unidos, buscan la conciliación a fin de cuentas, ¿no? Ucrania no es un socio estratégico de México, de pocos países latinoamericanos tiene asuntos preponderantes, entonces lo que busca el gobierno mexicano, sumido dentro de la doctrina Estrada, es buscar la conciliación. Por supuesto, ahorita que mencionas del traslado de la embajada Estados Unidos al IBEV, al Leópolis, no es casual, también tiene un peso simbólico importante. Leópolis, hasta durante los años 30 y 40, fue el centro de operaciones de los colaboracionistas con el Tercer Reich, con la invasión nazi a solo ucraniano, desde ahí prácticamente nazificaron toda Ucrania y buscaban invadir la misma Unión Soviética durante la operación Barbarroja, y de hecho, ustedes pueden buscar las imágenes en internet, estaban los colaboracionistas nazis, por ejemplo, cercanos a Estepán Bandera, marchando con las banderas nazis, y ucranianos, por cierto, con el Tercer Reich de fondo, no las cabecillas. Entonces, Estados Unidos se retira esta ciudad que se encuentra al oeste de Ucrania, muy cerca de la frontera polaca, y es importante en el poder simbólico, porque si tomamos en cuenta que Estados Unidos, a través de paramilitares, ha nazificado Ucrania desde 2014, eso se vuelve crucial, ¿no? Es también el peso de los simbólicos importantes, pero en el caso de América Latina, lo único que podría tener un peso importante en determinado momento es si la Federación Rusa decide tomar medidas simétricas en respuesta a Washington. Esto es, por supuesto, moviendo militares o incluso armamento a países amigos de la Federación Rusa en nuestro continente, llámese Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero todavía estamos muy distantes de esto, ¿no? En este momento se realiza una operación de propaganda muy fuerte, demasiado acelerada, pero bastante idiota también, como acostumbran Washington, porque es una repetición de Irak, de Siria, la guerra contra Irán mediática, etcétera. Es de libreto, ¿no? No es nada nuevo, es prácticamente es un guión de libreto. Aquí lo peligroso de este guión es lo que decías, ¿no? Que se enganche Rusia en un momento dado con alguna situación de esta naturaleza, que sea un poquito equivalente a aquella trampa que puso el señor Zniew Brzezinski a la Unión Soviética, entonces, en Afganistán, ¿verdad? No sé si el... ¿Qué te parece ese paralelismo? O sea, ¿por qué él había dicho que, bueno, que para los rusos, Afganistán tendría que ser su Vietnam? Entonces, no sé si ahora ese Vietnam lo quieran llevar al terreno de Ucrania. Sí, pero por supuesto es muy distinto a lo que ocurrió en Afganistán en los ochentas, que por cierto, es que en el momento en que Estados Unidos crea la semilla de Al-Qaeda a lo que ocurre en Ucrania. ¿Por qué? Porque en primer lugar Ucrania está... Bueno, Afganistán también estaba pegado a la Unión Soviética, tenía fronteras con los países de Asia Central. Sin embargo, lo que ocurre en primer lugar es en el continente europeo, parte de la misma OTAN, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN todavía. Y lo que puede ocurrir es que se pueden salir las cosas de control, porque obviamente un conflicto en esta zona llamaría pronto a otros países vecinos, que por cierto son vinculados a la Federación Rusa, me refiero concretamente a Bielorrusia. Algo también muy importante es lo que ha ocurrido al otro lado de la Federación Rusa en las últimas 48 horas. Hace unos minutos, bueno, hace unas tres horas, salió Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa de la Federación Rusa, anunciando lo que realmente había ocurrido en las Islas Kuriles, porque un submarino estadounidense se metió cuatro kilómetros en aguas territoriales, en una zona de extrema importancia, porque se da muy cerca la flota del Pacífico en Vladivostok, y un submarino estadounidense en clara provocación a la Federación Rusa se metió en, vaya, cuatro kilómetros, que no es poco, ¿no? Entonces, obviamente este juego es muy perverso y lo están haciendo desde múltiples frentes. Y también mencionar que incluso Volodomir Zelensky, porque Zelensky es el actual presidente de Ucrania, él llega al poder después de que estaba Petro Poroshenko, que era prácticamente quien operó la junta neonazi ucraniana, pero como las críticas están muy fuertes en contra de Kiev por patrocinar a nazis, tuvieron que colocar a un ucraniano de ascendencia judía, que es Volodomir Zelensky, que es un títere de un oligarca llamado Igor Kolomonsky. Entonces, este hombre es excomediante, es para que se dé una idea, no sé, por decir, un comediante de poca monta llega a la presidencia de México después de haber interpretado un papel de comediante en la TV ucraniana. Este hombre dijo que era inminente una invasión rusa, y dos horas después tuvo que decir públicamente que no, que era una broma. ¿Qué nivel, no? En este momento de alta tensión. ¿Por qué? Porque Ucrania está realmente perdiendo dinero, los vuelos no pueden entrar a Ucrania, no hay turismo, el comercio está bajando, entonces el principal afectado en este escenario es precisamente Ucrania, empujado por Washington para ir en contra de la Federación Rusa. Entonces, volvemos a lo mismo, todo esto es un teatro que buscan concretamente que la Federación Rusa tenga que intervenir en lo que está haciendo Washington en contra de la población rusa, en Lugansk y Donetsk, prácticamente que la población sí está sufriendo desde 2014 a merced del ejército ucraniano y sus paramilitares. Cuando andamos buscando un paralelismo de comediante que llega al poder, vino a la mente Jimmy Morales, el de Guatemala, que era un comediante de televisión, que llegó a la presidencia, Schwarzenegger que llegó a la gubernatura de California, pero vaya, no a una presidencia, que en todo caso es Ronald Reagan, pero como quiera que sea Ronald Reagan, pues tenía sus tablas, ¿no? Oye, pésimo actor Ronald Reagan. Bueno, pésimo actor Trudeau, pésimo maestro de teatro Trudeau. Oye, ¿podemos pasar al tema de Canadá o quieres decir algo más acerca de sí? Este, ¿cómo ves esta declaración? Estar pendientes de lo que puede ocurrir, porque las fechas las van a ir atrasando poco a poco, ¿no? Entonces, estar pendientes que lo que busca Washington es empujar a Rusia, provocar a Rusia, pero más allá de esto, pasemos a Canadá. Bueno, esperemos que el señor Putin sea sagaz, ajedrecista y que no caiga en la trampa, porque nos afectaría a todos. Histórico, decretan el día de hoy, invocan el día de hoy, algo que en toda su historia Canadá no había invocado. Poderes especiales para el gobierno como si estuviera en guerra. Bueno, el gobierno de Ottawa históricamente ha enfrentado a la población, sí, muchas veces, pero nunca la población blanca e eurodescendiente de Canadá. El gobierno canadiense tiene un amplio y amplísimo historial de atrocidades en contra de la población que habita en el territorio que hoy es Canadá. Ha salido a la luz en los últimos años cómo secuestraban a los hijos de los pueblos indígenas, mataban a la población, bueno, incluso en suelo extranjero, al ser parte previamente del imperio británico, hoy en un estatus bastante fantasmal. Pues en el caso mexicano, por ejemplo, utilizando a paramilitares en las mineras canadienses en este y otro país, ¿no? Es la primera vez que lo hacen tan abiertamente, aunque tal vez sí, por ejemplo, cuando está el movimiento independentista en Quebec, sí mandaron al ejército para tratar de acabar con los independentistas. Igual había un movimiento indígena en OCA, que es en la zona de Ontario, también ocurrió eso. Pero bueno, regresando al caso contemporáneo, por supuesto, el movimiento que ahorita está en las calles en Canadá, mucha gente ha dicho que es antivacunas, realmente no es antivacunas, lo que están tratando de hacer es que el gobierno afloje las restricciones para comercio y movilidad en suelo canadiense, y nada me está ocurriendo en Canadá, que por cierto es un miembro de la Alianza Atlántica, que por cierto, en los sesentas y setentas rehabilitó a muchísimos neonazis en suelo canadiense, algo parecido a la operación Paperclip estadounidense, ¿no? Lo mismo está ocurriendo en Francia, lo mismo está ocurriendo en la OTAN, en Bruselas, en Bélgica, ¿no? Entonces, por supuesto, ahora los van a acusar de terrorismo, para eso está construido, ¿no? Una zona poblacional, pero si podemos ver las imágenes, Canadá es la zona, es el país donde más relajadas están las protestas, no ha llegado al grado de París, o al grado de, al grado de Bélgico, Países Bajos, entonces, ¿qué podemos ver? Realmente que creo yo que Trude está aterrorizado, porque tuvo que inventar que tenía COVID, por supuesto no tenía COVID, estaba metido en un búnker, el punto es que esto se puede salir de control y se puede pasar a una fase que sí podría haber una respuesta armada en contra del gobierno canadiense, porque también se están empezando a vincular mucho con el lado estadounidense, ¿no? Recordemos que en los cruces fronterizos, desde Colombia Británica hasta Ontarios, Azcachú, en todo, pues ya hay ejército y policía canadiense impidiendo de que se puedan unir los dos, los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces, yo lo veo totalmente normal por parte de un gobierno que a Trudeau lo vendieron muy parecido a Macron o a Barack Hussein Obama como un producto liberal que iba a salvar a toda la población, pero realmente no, prácticamente son, forman parte de la misma plutocracia y a mí me, se me hace raro que haya esperado hasta este momento Trudeau para mostrar su verdadero rostro, ¿no? Entonces, es lamentable lo que está ocurriendo, pero es curioso, le cae como anillo al dedo a todos los países de la OTAN, porque crear un enemigo externo, como lo han hecho con la Federación Rusa, mientras en sus suelos natales se salen de control las cosas, ya sea en Bélgica, ya sea en Estados Unidos, en Gran Bretaña y, por supuesto, en Canadá. Le voy a pedir a mi productor Ricardo Fuentes, si me pone en pantalla, un tuit, un tuit que ha publicado de la Asociación Canadiense de las Libertades Civiles, y aquí está, miren, ahí está la parte en inglés, leo la parte que se traduce ahí en propio Google, ¿no? La ley de emergencia solo se puede invocar cuando una situación amenaza seriamente la capacidad del gobierno de Canadá para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá, y cuando la situación no se puede abordar de manera efectiva bajo, déjame lo ir al inglés porque ahí me perdí, bajo la ley de Canadá. Entonces, eso es lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo aquí esta unión o esta Asociación de Libertades Civiles, pero aún así la han sacado, la han puesto ahí, siendo que son manifestaciones pacíficas, benignas, con niños, con su banderita, etcétera. Y ahora imagínate a quienes les han ayudado, amenazan con congelarles sus cuentas bancarias y los ha tachado de terroristas en el discurso oficial, este, el señor Trudeau. Hay un plan que se perdió después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el gobierno canadiense iba a entrar en guerra, porque era parte todavía ya muy firme del Imperio Británico, iba a entrar en guerra, un plan de guerra en contra de Estados Unidos. Este escenario se perdió por completo. En este caso, no hay ninguna amenaza externa a Canadá, son ciudadanos canadienses, porque estoy leyendo el tuit que pusiste, tampoco hay una amenaza de secesión, no son intentos independentistas en Quebec o en un agudo. Es realmente gajes internos de la situación en Canadá, en un invierno, por cierto, en las calles. Entonces, por supuesto, también hay que entender que que el gobierno canadiense es un reflejo también del gobierno estadounidense. Prácticamente todas las políticas internas del gobierno canadiense son dictadas desde Washington. Ottawa no tiene como tal una soberanía, al grado, por citar un caso en los ochentas, setentas y ochentas, que se recruece mucho el movimiento independentista quebecuá en Quebec. El gobierno de Estados Unidos prácticamente dictaba lo que tenía que hacer el gobierno canadiense. No hay soberanía y eso también responde mucho a la situación. Cómo desviar la atención, no nada más en cuanto a lo que ocurre por el COVID, sino a los problemas comerciales por prácticamente no poder alcanzar la repopular de China. ¿Cuál es la mejor manera? Los estadounidenses son expertos, ¿no? Crear un enemigo ficticio en este momento de la Federación Rusa, colocarlo como una amenaza y por supuesto que se, entre comillas, queden ensombreciadas las problemáticas internas de múltiples naciones, ¿no? Pero por supuesto esto no es así. Creo que vemos, no nada más por el asunto del COVID, sino también por asuntos, contradicciones internas dentro del sistema económico, cada vez más resquebrajada la Unión Europea, también muy resquebrajada la OTAN. Lo que ha ocurrido entre Francia, Alemania y Estados Unidos con respecto a Ucrania es muy, muy importante. O sea, realmente hay una guerra dentro del mismo Tratado del Atlántico Norte y esto, por supuesto, en contra de la Federación Rusa le cae perfectamente a Washington, Ottawa, a París, a Berlín incluso, ¿no? Pero lamentablemente quienes sufren como en los múltiples casos es, por supuesto, el pueblo, el pueblo canadiense o el pueblo de Bruselas, pero concretamente vuelvo a apuntar, ¿no? Estas coyunturas no son casuales y vuelvo a señalar que desde 2014 hay población en lo que actualmente es Ucrania, en las zonas que deberían de ser autónomas, pero el gobierno ucraniano no ha respetado los acuerdos de Minsk, en Donetsk y en Lugansk, está siendo asesinada. No nada más asesinada por bombardeos del gobierno de Kiev con armamento de la OTAN, sino asesinadas también por nazis, tal cual nazis, o sea, con machetes y con equipas incendiarias, ¿no? Entonces, ese es el escenario del progresismo occidental frente a las potencias que prácticamente Occidente no está acostumbrado desde hace 450 años a tener realmente potencias que no puede desafiar, porque, por supuesto, la República Popular de China, la Federación Rusa, no son Afganistán, no son Siria, no son Irán, no son Venezuela. No es Irak, claro. Cristian Ader, en verdad te agradezco muchísimo que nos permitas conectar y tener una visión, pues, de grandes ligas para la audiencia de este espacio en contexto en la octava, y no seguir el libreto que siguen de agencias y todo aquel libreto que se escucha por ahí en otras partes. Te agradezco mucho, Cristian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Directive en línea. .. ¿Ok?